Y a Joshua ha dicho Y bueno también para los hermanos y hermanas que por primera vez nos acompañan por acá Hemos llevado ahora años de leer la escritura y ya llegamos a completar la mayoría Lo único que nos falta de la escritura por dejar grabado y explicado en internet Son algunos de los escritos, ya están la Torah, los profetas Y todo el nuevo pacto grabado y explicado Entonces los jueves que eran los días que leíamos el nuevo pacto Decidimos leer algunos libros que debieron estar en el nuevo pacto Y que fueron sacados más que todo por la información tan profunda, poderosa y clara que se mencionan en ellos Entonces decidimos leerlos habiendo ya dejado la base Estos libros los sacaron por la información que hay en ellos Por eso se les llama libros de conocimiento del griego gnóstico Tristemente gente que los ha agarrado sin tener la base de la escritura Se ha desviado y ha hecho doctrinas falsas y religiones enteras Y por eso hay muchos cristianos que le tienen miedo O que le han metido miedo a estos libros como si fueran ¿Quién sabe qué? Ocultismo o algo así ¿Verdad? Tonteras que han inventado Pero como dije por eso dejamos ya la base de la escritura Y ahora los estamos leyendo uno a uno Para ir explicando y aclarando cualquier detalle que se haya mal interpretado Como algunos de los que ya hemos visto Que en History Channel han salido diciendo cosas como De que Miriam de Magdala era la esposa de Yahushua Por agarrar un verso de estos libros gnósticos Y malinterpretarlo según sus mentes ahí Yo torcí de hacer más Es una de las dos traducciones que voy a estar leyendo ahorita Entonces Yahushua ha dicho Muchas veces habéis anhelado oír estos dichos que os proclamo Y no tenéis otro de quien oírlos Habrá días en que me buscaréis pero no me encontraréis Entonces Yahushua Esto se conecta o se parece mucho a lo que aparece antes de que él se fuese En Juan 17 Y los está preparando para su partida ¿Verdad? Ante el Padre por dos mil años Entonces dice Muchas veces habéis anhelado oír estos dichos que os proclamo Era como los discípulos Antes de que Mashiach se les revelara Estaban buscando la verdad Estaban buscando conocer o entender la escritura Y no había nadie que se las explicara De tal manera que ellos llegaran a Discernir por sí mismos que era verdad Lo que estaban escuchando Solo cadenas y demás Mandamientos de hombres Llega Yahushua y les habla Y les revela esas cosas Entonces dice Y no tenéis otro de quien oírlos Habrá días en que me buscaréis Básicamente Después de su muerte y resurrección Los últimos dos mil años Más o menos Pero no me encontraréis Y lo conecto con Juan 17 Porque es cuando se estaba despidiendo de los discípulos Y oró por ellos Bueno en este verás donde dice He manifestado en el 17 de 4 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste Y han guardado tu palabra Manifestado el nombre y guardaron tu palabra O sea el nombre del padre y del hijo Yahweh Yahushua Pero hay gente que dice que Yahushua nunca usó el nombre de Yahweh O algo así Pero aquí está claro que sí lo hizo Y se lo enseñó a los discípulos Fue parte de su enseñanza Después en el 26 dice Les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Ahí acaba de mencionar Que había llegado a revelar el nombre Y lo tendría que volver a hacer en el fin de los tiempos Como lo vemos en Apocalipsis En otro montón de partes de la escritura Les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Las dos manifestaciones Como Eye Asher Eye Como cuando Yahweh le dijo a Moshe Que Moshe le preguntó su nombre Y él dijo Eye Asher Eye Yo seré el que yo seré Dando a entender que se manifestaría dos veces De dos maneras Como primero y último Y de la manera que él lo decide No según la forma en que la gente interprete O piense que debería ser Juzgando por las apariencias y demás Les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor con que me has amado Este en ellos y yo en ellos Pero antes de este capítulo Porque este es el capítulo donde ora por ellos En el capítulo anterior al final Es donde está hablando con ellos Y básicamente preparándolos Y dice El 25 Estas cosas os he hablado en alegorías Básicamente lo que está diciendo aquí Que les había explicado Enseñado Incluso eso lo hizo con alegorías ¿Verdad? Como aquí lo está diciendo La hora viene Cuando ya no os hablaré en alegorías O sea Una segunda manifestación Sino que claramente Os anunciaré acerca del Padre En aquel día Pediréis en mi nombre Eso es poderosísimo Porque en ese tiempo Básicamente pedían Al Todopoderoso Como Elohim Después llega Yahushu Y le dice Ok ahora es el nombre Yahweh No ahora no Siempre ha sido Pero se los devuelvo El nombre Yahweh Ahora Yahushu Está diciendo Va a venir otra manifestación Donde Estarán pidiendo en mi nombre O sea Después de él resucitar Ascender Ahora nosotros pedimos a Yahweh En el nombre de Yahushu Porque es el intercesor Para recibir la respuesta A toda oración Y por ende Está preparándolos Para un tiempo Como el de hoy en día Cuando pedimos en su nombre En aquel día Pediréis en mi nombre Y no os digo Que yo rogaré al Padre Por vosotros Que curioso No os digo Que yo rogaré al Padre Por vosotros Pero los católicos Están Ruega por nosotros Y pidiéndole a María Para que María Vaya A donde Como ellos dicen Jesús Y Jesús A donde Dios Dice En aquel día Pediréis en mi nombre Y no os digo Que yo rogaré al Padre Por vosotros Pues el Padre mismo Os ama Porque vosotros Me habéis amado Y habéis creído Que yo salí de Yahweh Salí del Padre Y he venido al mundo Otra vez Dejo el mundo Y regreso al Padre Entonces Volviendo aquí Este decía Y a Jushua dijo Muchas veces Han deseado oír ustedes Estos dichos Que yo les estoy diciendo Y ustedes no tienen nadie Más de quien oírlos Vendrán días Cuando ustedes me buscarán Y no me encontrarán Y a Jushua dijo Y bueno Por si algo También eso Me buscarán Y no me encontrarán Se conecta con Isaías 11 Verso 10 Acontecerá en aquel tiempo Fin de los tiempos Que la raíz de Yishai Y a Jushua La raíz La cual estará Puesta por pendón A los pueblos Será buscada Por las gentes Y su habitación Será exaltada Se encuentra A la derecha Del Padre Y la gente Lo anda buscando Sin entender Que ahora Que se tiene que manifestar Es la rama No la raíz Por eso en el verso 1 Dice Saldrá una vara Del tronco De Yishai Un vástago Retoñará De sus raíces El último Saliendo Por lo que hizo El primero Que es la raíz Entonces Dice por acá Y a Jushua dijo Los parushim Era los fariseos Y los eruditos Han recibido Las claves Del reconocimiento Que sería La llave Del conocimiento Era otra forma De verlo Aquí lo están dando Como los nombres Los fariseos Y los eruditos Han recibido Las claves Del reconocimiento Pero ellos Los han escondido Ellos no han entrado Era refiriéndose Al reino Ni han permitido Ellos A aquellos Que quieran Entrar a hacerlo En cuanto a ustedes Sean más sabios Que las víboras Y tan inocentes Como palomas Este Así como está Está en la escritura También verá claramente Aquí vamos a ver Como dice Esta otra traducción Dice Y a Jushua ha dicho Los clérigos Y los teólogos Han recibido Las llaves Del conocimiento Pero las han escondido En la escritura Por ejemplo Aquí ponen Lo ponen Como una llave Digo yo En las traducciones Que normalmente vemos Aquí aparece como Plural Claves Que en si sería El nombre del padre Y del hijo Que nos lleva a entender Los diferentes niveles De interpretación De la escritura A mi me ha pasado Ya varias veces Tristemente Hace mucho Que no hablo Con pastores cristianos Pero cuando Tenía acceso O cuando Conocí a varios Aproveché Para decirles Lo del nombre Y demás Y una de las cosas Que O sea Lo más común Que me decían Era Que la gente No estaba preparada Para escucharlo Ellos me decían Si nosotros Bueno Bueno No nosotros Si yo sé En teología Nos enseñaron Que ese es el nombre Pero También nos dijeron Que no hay que enseñarlo Porque La gente No lo va a entender Esto y que lo otro Entonces Tristemente No confían En sus propias Ovejas No las consideran Inteligentes Como para poder Procesar el conocimiento Por ende No tienen fe En que Diabue es el que Hace todas las cosas Y es el que revela Cada uno Y empiezan a haber Un montón de factores Que uno dice Pero entonces ¿Qué están haciendo? Lo que quieren es Mantener el montón De sillas llenas Para poder recibir La mayor cantidad De dinero posible Y por eso saben Que si llegaran A revelar el nombre Verdadero Un montón de gente No les gustaría Porque quieren ser Del montón Y así como El La imagen Del crucifijo O del otro montón De formas En que han puesto A Jesús Son Ídolos De la misma manera El nombre falso Para muchos Es un ídolo Y por eso es que Cuando uno llega Con el nombre De la verdad Lo detestan Porque nadie puede Amar a dos soberanos Odiará a uno Y amará al otro Y viceversa De hecho Cuando Yahushua Dijo eso en hebreo Él dijo No podéis amar A Yahweh Y a Gad En hebreo Gad Que es el que aparece En Isaías 65 Que es la fortuna Verdad Como le llaman En inglés Lucas 5 35 Así que está Pero vendrán días Cuando el esposo Le será quitado Y entonces Aquellos días Ayunarán Eso era Lo de lo anterior Verdad De que lo buscarían Y en Lucas 11 52 Es donde dice Hay de vosotros Intérpretes de la Torah Porque habéis quitado La llave del conocimiento Vosotros mismos No entrasteis Y a los que entraban Se lo impedisteis Tenían el nombre Para poder entender Lo quitaron De la gente Y ellos lo dejaron De usar Ellos no querían Llegar a conocer El verdadero poderoso Y prohibieron Aquellos que si Lo querían conocer Y por eso Todos nacimos En una doctrina falsa Donde nos enseñaron De uno que no era Porque ellos empezaron Con ese cambio Con esconder la verdad Entonces Volviendo aquí A Tomás Esta traducción Lo decía Los clérigos O conocer Conocer al enemigo Para saber Cómo es que va a actuar Cómo va a tratar De hacernos caer Por dónde va a llegar Con qué palabras De qué manera No para actuar Como las serpientes Sino para saber Cómo las serpientes Actúan Y así poder Esquivarlas Poder evitarlas Poder salvarse De las serpientes Que se vayan a aparecer En la vida Y por otro lado Apartados puros Como palomas La paloma Que representa La rueda Que descendió Sobre Mashiach Inocentes Como dice Otra de las traducciones Inocentes En el sentido Como decía Tener la astucia De la serpiente Pero no caer En las obras De la serpiente Ser apartados Buscar siempre Lo mejor Estar apartados Del mal Etcé Y también vean Que es particular Donde está este verso Después de Yahushua Haberles dicho Muchas veces Habéis anhelado Oír estos dichos Que os proclamo Y no tenéis otro De quien oírlos Y después les dice Los fariseos Los eruditos Escondieron la llave Del conocimiento Por eso es que No han escuchado nada Tuvo que venir El mismo A manifestarlo Porque esconden el nombre Incluso hoy en día Ayer pensaba en algo No se fue ayer De que Digamos Bueno por ejemplo Una vez Una persona Un judío Vio el nombre De Yahweh Y me dijo Uy mira Adonai Le digo yo No Yahweh Y me dice Si si Adonai Yahweh Si 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 Salió corriendo Porque estábamos jugando Vasco Y es Eso de que Les prohíben Mencionarlo Entonces lo tienen Que decir Tienen que decir El título Adonai Pero me estaba Poniendo a pensar Que que curioso Porque Si el nombre No fuera Yahweh Como hay mucha gente Que también dice eso ¿Cuál sería el problema De pronunciarlo? ¿Se me explico? Si ese no es el nombre Podrían decirlo Solo para Porque no estarían Cayendo en el pecado Que ellos piensan Que es decir el nombre Si me explico Y también Les había mencionado Un video No se donde Donde estará ese video Hoy en día Pero De un judío Ortodoxo De esos que no dicen El nombre Y se supone Que es solo En alguna emergencia O algo así Y llegó Y lo agarró La policía Y no lo quería dejar irse Y en eso Empezó a gritar Yahweh Yahweh Como loco Y se soltó Y salió corriendo Como si fuera Y desapareció Entonces La gente decía El nombre lo salvó Ya no sé Porque se salvó Así como aquel Que se fue Pero De ahí Le sirvió el nombre Porque lo salvó De la policía Ahora repito Era ortodoxo Entonces me sorprendió Que lo dijera Pero era porque Se sintió en una En un aprieto Y me imagino Que él iba con Si me salvaste Sirve el nombre Eso fue lo que ellos Escondieron Porque digamos En lo que respecta A las trece leyes De interpretación De la Torah Esas están ahí No las puedo buscar Por internet Están claras Y después las setenta Y otro montón De leyes Que hay Que hay En el judaísmo En sí De cómo Se debe interpretar La escritura Muchas O todas De las cuales En realidad Son válidas O importantes Tomarlas en cuenta Una forma De ver Cómo se conecta Una con otra cosa Y demás Pero No es El nombre Que si lo ocultan Y lo prohíben Y repito Por si alguien dijese No esas claves De conocimiento Son las formas De interpretar La escritura No las han escondido Esas están ahí Escritas Pero aún así La gente No lo interpreta Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber Algo más Entonces Decía Y Yahushua Ha dicho Ha sido plantada Una enredadera Sin el padre Y puesto que no es vigorosa Será desarraigada Y destruida Verá como La apostasía La enredadera En la que Nació todo el mundo Enredado En la doctrina falsa Y fue porque Quitaron al padre Y vean que particular Una vez más Se conecta con lo anterior Escondieron La llave del conocimiento Y después menciona Que Sembraron algo Que no fue el padre No tenía el padre Y por eso Están enredados Y Esa otra traducción Decía enredadera En esta Anterior O la otra Dice Viña Y en sí la viña Así es como funciona De toda manera Por eso hay que acomodarla Para que se vaya Enredando Y La viña Yajushua dijo Yo soy la vid Verdadera Entonces está diciendo Hicieron una viña Extraña Una De mentira Que es el falso Mesías Una viña Aquí dice Extranjera Ha sido plantada Aparte del padre Ya que no es fuerte Será arrancada De su raíz Y destruida Verá y la viña La viña también Representa a Israel Pero aparte del padre Es un falso Y Israel Como los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino que son La sinagoga de Satanás Como dice Apocalipsis 2.9 Y Apocalipsis 3.9 Y Ahushua dijo Cualquiera que mantiene Cualquiera que lo mantiene En su mano Aquí de una vez ponen Su nombre Y recuerden que O sea Viene hablando de eso Porque era la llave Del conocimiento Hicieron una viña Apartada de él Y por eso Va a ser arrancada Y ahora Menciona Cualquiera que mantiene Que eso Que los eruditos Fariseos Escondieron Por un momento A Mateo 13 ¿No reconocen Ustedes Quien yo soy A través de lo que Yo les digo a ustedes En lugar de eso Ustedes se han vuelto Como los de Udín Porque ellos Aman el árbol Pero odian su fruto O aman el fruto Pero odian el árbol Verdad Son unos hipócritas Dicen amarlo uno Pero después Muestran que Odian Aquello O su fuente De lo que viene Por ende Es mentira Que conocen A la fuente O que conocen Su fruto Y por su fruto Los conoceréis Entonces ese es el punto Que al no reconocer A Yahushua Al fruto de Yahweh Muestran que Nunca conocieron A Yahweh A quien dicen Adorar Sin Invocar su nombre Yahushua dijo Cualquiera Que contradiga Al padre Será perdonado Y cualquiera Que contradiga Al hijo Será perdonado Pero aquí están poniendo La palabra Contradiga O contradecir Que en las otras traducciones Es blasfemar Verdad Cualquiera que blasfeme En contra En cierta forma Verdad Blasfemar es decir Que todo lo que dice La escritura es mentira O que él No es el poderoso Etcétera Cualquiera Cualquiera que contradiga El padre Será perdonado Y cualquiera Que contradiga Al hijo Será perdonado Pero cualquiera Que contradiga La ruoha No será perdonado Ni en la tierra Ni en los cielos Entonces Este es el pecado Imperdonable Que vemos Verdad También En las buenas nuevas Que si llegaron A nosotros Aquí obviamente Traducido un poco Diferente Como siempre he dicho A mi me parece Este verso Y no Bueno Este verso En particular Me parece Como una evidencia Clara De que la ruoha Es femenina Y Porque dice padre Dice hijo Dice ruoha Y es como Cuando uno estaba En La escuela O el colegio Y decía Usted se puede meter Conmigo Se puede meter Con mi papá Pero cuidado Se mete con mi mamá Es legítimo Y eso es lo que Está diciendo Ahora La ruoha Que curiosamente Ayer Bueno Por si algo Ruah En hebreo Es femenino Y es lo que Traducen como Espíritu Pero en Español Lo hicieron masculino Porque dice El espíritu Pero en hebreo Es femenino Entonces Menciona padre Menciona hijo Con todo lo que uno Conoce La experiencia Que tiene Como hijo Y algunos como padre Entiende que se necesita Una madre Para todo el proceso Entonces Es ilógico Pensar que no sea así Y hay mucha gente Que lo bloquea De su mente Porque alguno Le ha dicho Que es una blasfemia O que es un pecado O lo comparan Con los que adoran A María Sin entender Que los que adoran A María Lo que están haciendo Es reemplazando A la ruah Por ese espíritu Que ni siquiera Es la madre De Mashiach Miriam Se refiere Se refiere A la reina del cielo La sabiduría diabólica Y etc Bueno decía Ayer me hicieron Una pregunta Acerca del apócrifo De Juan Y de hecho Se me olvidó De una pregunta Que el hermano Yago Hanán Me había mandado Hace tiempo Y siempre se me olvida Porque la tengo en el correo Pero bueno Eventualmente Leeremos ese libro Que es uno de los más profundos Y ahí vamos a ver Como hacemos Pero Ayer en la pregunta Que me hicieron Tenía que ver Con los cinco poderes O las cinco cualidades Que Yahweh le dio A la ruah Y una de las razones Por las que la ruah Es representado Por el número cinco Como la Torah Cinco libros La letra G Que tiene valor numérico cinco Y que representa La ruah Y uno de esos Poderes Es la omnipresencia Poder estar en todo lado Al mismo tiempo Se puede decir Que Yahweh Es a través de la ruah Que está en todo lado Al mismo tiempo Porque por otro lado Entendemos a Yahweh Como el apartado El que se mantiene apartado De toda la creación Pero al mismo tiempo Está en toda la creación Y toda la creación Está dentro de él Si me explico Entonces Yahweh se mantiene Como el altísimo Y a Hushua Como el que bajó Se hizo pobre Para ganar la riqueza Entonces Cualquiera puede Contradecir al padre Y ser perdonado Porque no entiende Lo que dice Cualquiera puede Contradecir al hijo Y ser perdonado Porque no sabe Lo que dice Pero contradecir la ruah Es ir en contra De todo Del todo O de aquel Que está en todo Si me explico Y por ende No hay forma De que sea restaurado Que pueda rectificar Ese gran pecado Recuerden que Yahushua dijo esto Cuando los fariseos Vieron un milagro Claro Positivo En todo aspecto No había forma De verlo negativo Pero ellos dijeron Ah Ese es el espíritu De Satanás Ese es Belzebú Que está trabajando En él Entonces Le dieron el crédito De algo positivo A aquel Que tiene que ver Con la maldad Y ahí mostraron Que estaban Completamente torcidos Y reconocían Lo bueno como malo Y lo malo como bueno Y por ende No había forma De que nunca ellos Pudieran llegar Al arrepentimiento Y eso indica Que están condenados Por siempre En En esta traducción Vemos que dice Que pueda ser perdonado En la tierra Y en los cielos O sea Por lo que decía De que la ruaja Está en ambos Yahweh en el cielo Yahushua representa El que está en la tierra Y ahora está a la derecha El padre Pero ahora vino a la tierra Entró en carne Etcétera Entonces la ruaja Que está en los cielos Y la tierra Junto Por eso lo menciona acá Los ángeles Que se atrevan A decir algo En contra de la ruaja Que está por encima De ellos Caídos Los hombres Que se atrevan A decir algo En contra del El poder De la ruaja También Pero en las otras Traducciones Se interpreta O lo ponen como En este siglo O el otro O sea Indicando Que ese va a ser El único pecado Que De la eternidad O sea El único pecado Imperdonable Y el único pecado Que se podría cometer En la otra vida Porque la otra vida Ya va a ser Su espíritu Va a estar Completamente Revelado A todos los que Existan Y habiten En la creación Entonces Blasfemar En contra de eso Que está revelado Sería la única forma De salir De esa realidad Perfecta Porque no va a haber Influencia del mal No va a haber otra Inclinación al mal El espíritu maligno Que esté tratando De desviar Etcétera Y ese es el poder Engañoso Y es interesante Que la misma escritura Dice que es un poder O sea Si tiene poder Si puede engañarlos Y la gente piensa O sea Tristemente Verdad Se ha dicho Que uso muchas veces Si no me equivoco Repito siempre Mark Twain Que es más fácil Engañar a alguien Que convencerlo De que ha sido engañado Y tristemente La mayoría de la gente Por el ego O por otras razones Dicen Toda esa gente Está engañada Pero yo no Verdad Y el ego No permite Que puedan reconocer Cuál es el error Que deberían cambiar Y demás Entonces Cualquiera que contradiga Al padre Será perdonado Cualquiera que contradiga Al hijo Será perdonado Pero cualquiera Que contradiga La ruaj No será perdonado Ni en la tierra Ni en los cielos Aquí un comentario Dice Resistir la llamada De Yahweh Para él Mediante su rectificación Significa Que uno tendrá Que cargar el castigo Por sus propios errores Bueno Básicamente Que el resistir El llamado Verdad Porque muchos Son llamados Poco Lo sé Falsidad El hecho De que Yahweh Llama A los muchos Pero la gente No quiera Oír el llamado Eso hace Que tengan Que pagar Por sus pecados En esta tierra Y por eso Es que La paga El pecado Es la muerte Y tienen que Pagar por la muerte Dice aquí Perdonado Aquí significa Que él carga El error Y lo quita Del errante No Que él le declara Inculpable Uno no se debe Dejar Confundir Por los que Alegan Que el padre Es un espíritu Porque él es El poder Del hijo No un espíritu Ni por aquellos Quienes alegan Que este es un Arreglo trinitario Porque el espíritu Es el aliento De Yahweh No una persona Una persona Como Yahushu Es la persona De Yahweh El poder Del que todo viene Yahweh Y la Ruach Su voluntad Su pensamiento Verdad Digo por Comentar con respecto A este verso Y en la escritura Verdad Cuando dice Yahweh es Ruach Ahí es Esa parte De Yahweh Su voluntad La Ruach A la que se refiere Porque también Se puede ver Yahweh Se acuerdan Que Yahweh Tiene Cuando se escribe En pictográfico Dos letras Hey Dos personas Así Así como Adam Que es uno Tenía dos partes Como de Yahweh Emano la Ruach De Adam Salió Eva Yahushu ha dicho Quien maldice al padre Se le perdonará Y quien maldice al hijo Se le perdonará Pero quien maldice Al espíritu apartado No se le perdonará Ni en la tierra Ni en el cielo Yahushu ha dicho No se cosechan uvas De los espinos Ni se recogen higos De las zarzas Pues no dan fruto Una persona buena Saca lo bueno De su tesoro Una persona Perversa Saca la maldad De su tesoro malo Que está en su corazón Y habla opresivamente Pues de la abundancia Del corazón Saca la maldad Yahushu ha dicho Desde Adán Hasta Yahu Hanan El inmersor Juan el bautista Entre los nacidos De mujeres No hay ninguno Más exaltado Que Juan el bautista Yahu Hanan El inmersor Tanto que sus ojos No se romperán No obstante Ha dicho He dicho Que quien quiera Entre vosotros Que se convierta Como un niño Conocerá el reino Y será más exaltado Que Yahushu Hanan Pero eso también aparece En el nuevo pacto Un poquitito diferente La traducción Y vean como dice Desde Adán Hasta Yahushu Hanan El inmersor No ha habido Hombre más grande Que Yahushu Hanan Él vino a ser Como la cúspide Lo mejor de lo mejor En lo que respecta El tiempo de la carne Cuando reinó La muerte Y la ley Él fue Lo mejorcito Que produjo la tierra Nadie como él Y es sorprendente Eso porque Estuvo Salomón Abraham Yitzhak Y Jacob Y otro montón De grandes hombres Pero también Ahí está dando A entender Y voy a usar Esta palabra Tristemente Por la ciencia Del mundo Se puede pensar Otra cosa Evolución No la evolución Del cuerpo Como demonio humano Sino la evolución De la mente humana Representada Por el cambio Que hubo A través de los días De la creación Que primero Hizo la luz Como la razón Después Separó las aguas Como separar La sabiduría Del entendimiento Después Hizo salir la tierra Trajo conocimiento Después hizo las plantas Llegamos a un estado Ya en el que se podía Llegar a dar fruto Y fue en ese momento Cuando vino Yahushua Como la raíz Como la vid Como el olivo original Como la semilla de trigo Y dio La conclusión Al cuarto día Porque murió En el cuarto milenio Que fue cuando Se hizo el sol Por eso dijo Yo soy la luz del mundo Después fueron hechos Los animales En el quinto día Del agua Y del cielo Y después vino El sexto día Cuando se hizo Los animales de la tierra Y al ser humano Entonces estamos llegando Al tiempo espiritual Porque para Yahweh Un día son como mil años En el que está Yahweh Por hacer al ser humano Verdadero Su imagen y semejanza Como lo dijo en Génesis O profetizó en Génesis Se podría decir El ser humano Ha pasado por todo Ese proceso Estamos por llegar Repito A lo que Yahweh quiere Y por eso Los 144 mil Vienen siendo la imagen De ese hombre Imagen y semejanza ¿De quién? Yahushua Quien vino como la luz del mundo A hacer ese molde Por decirlo así El ejemplo Entonces Las uvas no se cosechan De árboles De espinas Ni se juntan higos De zarzas Vean como menciona Uvas y higos Que son Los dos Que representan Bueno Árbol de conocimiento Árbol de vida Y también Las La viña Representa a Israel La higuera Representa a Yaudá Y Yahushua Vino a los suyos Los suyos no lo recibieron Vino a buscar fruto Una higuera No había fruto La maldijo Y se secó Entonces las uvas No se cosechan De árboles De espinas Llegó Y vio a los fariseos Que eran un montón De espinos Árboles de espinas Ni se juntan Higos de zarzas ¿Verdad? Llegó Y lo que eran Eran puras zarzas Y no tenían Ni siquiera El fuego De la revelación ¿Verdad? La zarza Que vio Moshe Dice Porque esos No dan ningún fruto Un buen hombre Produce buena fruta Del que De lo que Él ha atesorado Un hombre malo Produce fruta mala De la maldad Que él Ha almacenado En su corazón Así que Él dice Cosas malas Porque de lo que Se desborda Del corazón Él produce Cosas malas Yahushua Dijo Desde Adán Hasta Yahu Hanan El inmersor No hay ningún Nacido de mujer Mayor que Yahu Hanan El inmersor Para que su visión No sea Desecha ¿Verdad? Como por ejemplo Yitzá Que perdió la vista Por dejarse llevar Por las mentiras De Esaú Por ejemplo Esaú siendo Roma Y aquellos Que debían Seguir a Mashiach Que es Representado por Yitzá Quedaron ciegos Por seguir la mentira Aquí está hablando De Yahu Hanan El inmersor Como alguien Que pudo mantener La vista Y principalmente En el aspecto Espiritual Que pudo llegar A ver El cumplimiento Cosa que no pudieron Ver los anteriores A él Por ende También Un buen punto Ahí está mostrando Que el honor Que Yahu Le dio a Yahu Hanan Por ser la persona Que iba a ser Fue tal Que fue él El profeta Que preparó El camino Para Mashiach Al punto De inmersarlo Conocerlo En persona Mientras que Todos los profetas Anteriores Hablaron de él Pero no tuvieron Ese honor Si me explico Pero el más pequeño En el reino De Yahweh O sea Aceptando a Yahushua Que es el postrer Adán Es más grande Que Yahu Hanan Va a recibir Un honor más grande Un lugar Mejor Y demás Diciendo Que debemos De ser como visitantes Eso es Ser atalaya O apóstoles Pues los apóstoles Expandieron Las parábolas De Yahushua Bueno No sé si la pregunta Vino antes o después De lo que lo mencioné El ser visitante Se refiere Al No Establecerse En este mundo No pensar Que este mundo Va a durar Para siempre O que Esto es todo Lo que hay Para ofrecer Sino que seamos Como dice la escritura También peregrinos Embajadores Estamos de pasada No pertenecemos A este mundo Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Como también dijo Yahushua O sea Eso a lo que se refiere Ser apartados También Yahushua dijo Un hombre no puede Este es uno Que yo he mencionado Varias veces Un hombre no puede Montarse a dos caballos O arquear dos arcos Así un sirviente No puede servir A dos soberanos O si no Él honrará Al uno E insultará Al otro Uno puede andar En uno Y andar Al otro Así con una cuerda O algo Pero no va a poder Andar con los dos O con el mismo control Así como dice acá No puede tirar Dos arcos Verdad Es tratar No me imagino El perro Así un sirviente No puede servir A dos soberanos Esto es lo que Se le agrega A lo que mencioné Ahora De nadie puede Amar a dos soberanos Porque odiará a uno Amar al otro Y vean Ustedes no son capaces De servir a Yahweh Y a Gad Que es fortuna Verdad Como también lo dice En Isaías 65 Y esto en Mateo 6 24 Nadie bebe vino Añejado E inmediatamente Desea Beber vino nuevo Entonces Vino nuevo No se vierte En odres viejos Porque se rompe Y vino Añejado No se vierte En odre nuevo Por si Por si se Malogre Un parche viejo No se cose Sobre una ropa nueva Ya que crearía Una rotura Verdad Incluso para poner Un parche Si está en algo nuevo Va a tener que romper Eso nuevo Para poner el parche No tiene sentido Y ahí se puede ver Pero eso traería Pero eso traería Otra doctrina Rompería la doctrina Y la haría Igual o peor Que la antigua Que simplemente Estaba vieja Ahora está Hasta rota Así como también No se puede echar Vino nuevo Un odre Viejo Viceversa Que se conecta Diferente Nuevo Tenía que entrar En un odre Nuevo Porque si hubiera Venido en el mismo Odre De dos mil años Atrás La paradoja Explota la realidad Como el odre Si me explico Entonces Por las leyes Del tiempo Y leyes De toda la creación No hizo que el Iahu Bajara en el mismo Carro de fuego Con el mismo cuerpo Sino que Entró en un odre Nuevo Un cuerpo nuevo Yahu Hanan El inmersor Y La Segunda avenida Del Iahu A partir de Que se llamaba El Iahu Siendo Yahu Hanan Eso es una Revelación Para entender Como sería Lo que llaman La segunda avenida O la segunda manifestación De Iahu En la tierra Puesto que Yahu Una de las cosas Que dicen Como va a ser El último Nacido en la tierra Si Yahu Se fue así Para el cielo Así se fue el Iahu A el Iahu Se lo llevaron vivo Y después Yahu Nos dice Que volvió a nacer Con otro cuerpo Entonces Yahu En hecho Se va vivo Pero después Diabue En su Segunda manifestación Hace que alguien más Un odre nuevo Vuelva a nacer A través de Yosef Por eso se le dio El nombre de Yosef Que significa El añadirá El añadirá Otro hijo Y que curioso Que el otro hijo Era Benjamín Yahu Ha dicho Una persona No puede montar Dos caballos Ni tensar Dos arcos Y un esclavo No puede servir A dos amos De otra manera Honrar a uno Y ofenderá Al otro Nadie bebe Vino Añejado Inmediatamente Quiere beber Vino nuevo Verdad que Que curioso También Es como La gente Que está Atascada En las doctrinas Falsas En lo viejo En lo de los judíos Que rechazaron Que rechazaron Que rechazaron a Mashiach Difícilmente Entre más metidos Estén O entre más Reciente Tengan Lo que dicen Creer Lo que han aprendido Con más ganas Desechan la verdad Que uno les trae Porque les parece Demasiado nueva Cuando el nombre Digamos Como le dicen Y el nombre ¿Dónde salió? ¿Por qué ese nombre Nuevo? Cuando ha sido El nombre Que siempre tuvo Pero lo escondieron Y como lo llegan A saber Hasta este tiempo En sus cabezas O en su experiencia Es nuevo Y es un invento Y es una secta Como más o menos La ruta que toman Nadie que bebe Vino añejo E inmediatamente Quiere beber vino nuevo Y no se pone Vino nuevo En odres viejos Para que no se revienten Y no se pone Vino añejo En odres nuevos Para que no se vuelva ácido No se cose Remiendo viejo En ropa nueva Porque vendría Un rasgón Y a Jushua Ha dicho Si dos Hacen shalom Entre sí Dentro de esta misma casa Dirán a la montaña Muévete Y se moverá Y uno claramente Le gustaría Y yo Si considero Que está la posibilidad Porque está escrito De esta manera Incluso Entonces no lo dudo Que con suficiente fe Se pueda Pero uno pensaría Ok Damos paz Ahora si Tratando literalmente Una montaña Muévete De película Pero eso es como No te lo imaginas Pero recuerden Que las montañas Representan reinos Y está hablando Del reino De este mundo Si nosotros Nos ponemos de acuerdo En una mente Como había dicho Ya Jushua Donde hay dos Ahí estoy yo con ellos Donde hay dos Reunidos en mi nombre Ahí estaré yo con ellos Porque Cordón de tres dobleces Es difícil de romper Entonces Cuando dos personas Creen en lo mismo Cuando los dos Creen en aquel Que es uno Se hacen una unidad Con él a través De Yahushua El intercesor Y por ende Pueden mover De sus vidas Al mal Y eventualmente El reino Del mal Que está en este mundo ¿Verdad? El poderoso De este mundo Que controla Babel Básicamente Recuerden de Como Al rey de Babel Nabucodonosor Se le dio La visión De la estatua El sueño De la estatua Que representaba Los cuatro reinos Que vendrían A partir de Babel Como la cabeza Y habla de una piedra Que sería cortada Sin mano humana Del cielo Y caería A la tierra Y golpearía En los pies O sea En el fin de los tiempos A la estatua Y esa estatua Caería Y esa piedra Se convertiría En un monte Muy grande Que es el reino De Yahweh El reino eterno Entonces Aquí obviamente Está hablando De mover El monte De este mundo El reino De este mundo A través De dos personas Poniéndose de acuerdo Y orando Con respecto A un asunto Por la fe De ambos Y a Hushua Estar en medio De ellos Van Van a poder Mover La prueba Que estén Poder pasarla La aflicción Que estén pasando Tener la fuerza O repito Pasar Salir de ahí Mover a los gigantes Como también se habla La verdad El poder Mover cualquier obstáculo Que el enemigo Quiera poner Porque no es Lo más fácil De este mundo Ver a los poquitos Que somos O sea Solo con estos Que estamos Hemos podido estar en paz En el sentido De que Ellos no Quieren con uno Uno Para algo Le llega a predicar Para que ellos Estén en paz Con uno En la misma doctrina En la verdad Pero ellos Lo rechazan Son ellos Los que están Rechazando El poder Que Yahweh Nos da Al estar en unidad Y a Hushua Dicho Si dos Hacen shalom Entre sí Dentro de esta misma casa Dirán a la montaña Muévete Y se moverá Y a Hushua Y a Hushua Ha dicho Benditos sean Los solitarios Y escogidos Porque encontraréis El reino Habéis procedido De él Y a él Volveréis Vean que bueno Esto Hay mucha gente Y me pasa mucho Suele suceder Que me escriban Una persona Que llega a conocer La verdad La doctrina verdadera El nombre verdadero Y me dice Estoy solo aquí En tal país Ya dan por un hecho Que no hay nadie más En el país Pero bueno Estoy solo aquí Y lo entiendo Porque hubo un tiempo Donde así me sentía En el sentido De que solo yo creía Lo que yo creía Y yo se lo predicaba A gente Y nadie le importaba A unos que sí Es verdad Bendito Yahweh Hermano Souja Pero ese tiempo No estaba ahí conmigo Entonces le di El nombre Él lo recibió Pero volvemos a lo mismo De que uno dice Bueno sí Un amigo Dos amigos Cuando uno estaba En la iglesia Cristiana Verdad Eran humildes Amados Yo en realidad Nunca fui así Pero uno lo ve Verdad Mira que Cómo se llama Entonces El después Llegar a conocer La verdad Y uno llegar A donde sabe Más gente Y decir No es lo que encontré Que le envío Quita aquí loco Que le pasa Uy usted quiere Lo ven como Que se les va a quitar Ese club social En el que estaban Se les va a quitar Los amigos Entonces hay mucha gente Que lo rechaza por eso Porque no puede sacrificar Verdad Inmolar Aquello que Pensaba que era La vida Mientras que Aquellos que si lo aceptan De repente Se sienten solos Por un tiempo Al menos Hasta que Ya voy Empieza a mover Las piezas Y empieza a mostrarle Que hay Más Y que somos Una familia Y que el amor Es mucho más profundo Verdadero y genuino Que el que uno Sentía o veía En otros lugares O sea El decir Aunque quede solo Así voy a quedarme O sea Aunque esté solo Hasta el final Me quedo solo Ahí es donde ya voy Y dice Ah si Tengo otras personas Similares a usted Que estarían dispuestas A quedarse solos Por mí Bendito ya voy Y no déjenme solo Ya Ok Que también Verdad En cierta forma Con eso que acabo de decir Hay mucha gente Que le gusta El vacilón Le gusta simplemente El tumulto El montón de gente Y de ahí también El hecho de aquellos Que son solitarios Verdad Porque ven que En esos grupos En realidad Lo que hacen es tonteras Es como Se dejan llevar por Verdad uno ha visto En los estadios Se empiezan a matar Entre ellos ¿Por qué? Porque metieron una bola Que también por eso mismo Que dice ahí Si dos en esta misma casa Porque hay muchos Que están en una casa Numerosa Pero se sienten solos Todo el mundo Está en lo suyo Y una vez más Estar en paz Cuando dos están en paz En un mismo yugo Van a poder trabajar La tierra Traer fruto Entonces Yahushua ha dicho Si os dicen De donde venís Decidles Hemos venido de la luz El lugar donde la luz Se ha originado Por sí misma Porque Yahushua es la luz Y Yahushua es la imagen Del padre Por eso Se originó por sí mismo La luz Que recuerden también Que es eterna Porque vino del eterno No fue una creación Por si algo La luz que fue creada La del primer día Verdad por si algo Pero ya había una luz eterna A la que Yahweh le dio forma Que es la que menciona En Isaías 45 Que esa luz temporal También viene siendo Como la que se le dio a Lucifer Por este tiempo Si os dicen De donde venís Decidles Hemos venido de la luz El lugar donde la luz Se ha originado Por sí misma Él se puso de pie Y se reveló En las imágenes De ellos Si os dicen Quienes sois Decid Somos los hijos de él Y somos los escogidos Del padre viviente Si os preguntan ¿Cuál es el signo En vosotros De vuestro padre? Decidles Es movimiento Con reposo O movimiento en reposo Que es como los dos Al mismo tiempo Porque eso es lo que decía Ahora con respecto a Yahweh Él está en reposo En el sentido de que No se mueve Sin amovible Es el altísimo El apartado Pero la ruaj Dice en Génesis Se movía De allá para acá Sobre las aguas Que cubren el abismo Verdad Y también lo digo Verdad Como un matrimonio De esos de la antigua Que el hombre Llegaba del trabajo Y que hacía Al sillón Aquí no me mueven Y la mujer Para ir para abajo Limpia Arregla Tú, 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 tú ¿Qué necesitas? Todo el mundo Todavía no estoy bien Inclusivo La ruaj Mi padre hasta hoy Trabaja Sí Por eso Hice la aclaración Reposo En el sentido De que a él Nadie lo mueve Pero está trabajando Porque si no Nada existiría Exacto ¿Cómo va a estar En reposo En movimiento Al mismo tiempo? Y también está dando A entender Cómo nosotros Parecemos estar En reposo En el sentido De que nada Hacemos por este mundo Pues esa persona No tiene nada En visión No piensa en su futuro Pero estamos En movimiento En lo espiritual Lo que ellos No pueden ver Verá En la mente Para ir para abajo Para ir para abajo Al padre Y vuelta abajo Para ver Qué podemos estar Construyendo allá Como no estamos Construyendo aquí Nada La gente Esa gente Es Qué vaga Cómo reposa Verá Y que quede claro Que quede claro Porque sí Es importante Como les he mencionado La escritura dice Que no trabaja Que no coma Entonces en lo que respecta A esta tierra No hay que ser un vago Mi punto es Que como uno No tiene ambiciones A tener una mansión Al carro nuevo Al último Todas esas cosas Que la gente Normalmente quiere Y que está Solo en eso pensando Y solo de eso hablan Solo de negocios Verá Hay un dicho Verá Si no me va a hablar De plata No me va a hablar Entonces solo de eso hablan Cuando uno llega Y no le interesan Esas cosas Dicen No hombre Esa persona No tiene ambición No le interesa Nada en la vida Y es porque En esta vida No La otra Es la que a uno le interese Y por eso está concentrado En ella Entonces Es movimiento Con reposo Si dos hacen paz Vean como lo dice Esta traducción Si dos hacen paz Con uno En esta casa Ellos dirán A la montaña Se movida Y será movida El Ejad El uno El Yahweh A través de Yahushua Estamos en paz Con él Entonces Si dos personas Aceptan a Yahushua Lo que pidan Le será dado Yahushua dijo Dichosos Son aquellos Quienes están Solos Y escogidos Porque ustedes Encontrarán A la realeza Ya como dice Escogidos Después de solos Porque es por ser Escogidos Que nos quedamos Solos Entre el montón Porque muchos Son los llamados Poco los elegidos Y repito Bendito Yahweh Que nos empieza a unir Pero imagínese usted Un grupo de gente Así Escoge uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Que se sienten Solos Solos Porque están Rodeados De un montón De gente Que está en otras Dichosos Son aquellos Quienes están Solos Escogidos Porque ustedes Encontrarán La realeza Ustedes han venido De allí Y ustedes Regresarán Allí De nuevo Entonces Aquellos Que no son De los escogidos No salieron Específicamente Del lugar Más alto Y por eso Es que no llegan A reconocer Al altísimo Reconocen Al ángel Que es el que les enseñó Mentira Y por el cual Tienen que terminar Pasando por muerte Los que vienen Del altísimo Le reconocen Cuando Yahushua Se los revela Y por eso Yahushua les dice Ustedes vienen de ahí Y para allá van Que viene siendo Como La verdad La ruaj de sabiduría Que les había mencionado Que se separó Del tercer cielo Se metió en el segundo Para Básicamente Crear Una imagen Del tercero Del cual venía Pero al hacerlo Separado de la verdad Que era su cabeza Fue como Eva Cuando comió el fruto Sin decirle a Adam Y por eso Entró la maldad En ese espacio De oscuridad Y empezó a bajar La sabiduría Hasta que quedó Atrapada En esta realidad De carne Y por eso Yahushua Que es la verdad Tuvo que descender A rescatarla Y por eso le dice Ustedes vienen de allá Y para allá van de vuelta Pero en el fin Eva regresará a Adam Y como dijo Yahushua El fin será Cuando Eva Regrese a Adam Que es como decir Cuando la sabiduría Vuelva a su fuente Yahushua dijo Si ellos les dicen A ustedes De donde vienen ustedes Verdad Y eso Aunque uno lo puede tomar Como cualquier persona Que diga eso Pero obviamente No se refiere Necesariamente así Ahí está hablando De aquellos que piden Cuentas de usted Verdad De a quien le pertenece Y principalmente Se refiere a los ángeles caídos A los principados Autoridades Como cuando Los de la transición Recuerdan que la vez pasada Veíamos como en el libro De Hanov Los de la transición Que es de donde vienen Las historias Por ejemplo De los egipcios Que cuando una persona Se moría Tenía que presentarse Ante Osiris Después de pasar Por varios dioses Ahí Y presentar sus obras Y poner el corazón Ahí en una balanza Para ver si era más Liviano que una pluma No tenía una pluma Más pesada Y todo eso Es básicamente Los seres de la transición Que buscan quedarse Con el alma de la persona Aprovechándose De sus pecados Por eso Yahushua vino Y limpió nuestros pecados Aquellos que le reconocen Y por eso está diciendo Cuando les pregunten Cuando pregunten De donde vienen Digan que ustedes Vienen de esa luz Que está por encima De ellos Yahushua dijo Si ellos les dicen A ustedes De donde vienen ustedes Cuéntenles a ellos Nosotros hemos venido De la luz Del lugar donde La luz vino a existir A través de sí misma Solamente Ella se estableció Y se reveló En la imagen De ellos Si ellos les dicen A ustedes Quienes son ustedes Digan Nosotros somos Sus hijos Y nosotros somos Los escogidos Del padre viviente Si ellos les preguntan A ustedes Cuál es la evidencia De vuestro padre En ustedes Díganles a ellos Es moción Y reposo Movimiento Y reposo No es Emoción Vida y reposo Reposo en su corazón De lo que viene Que sería Lo que conocemos Como la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Es el reposo En el corazón Que hace que la gente Diga Pero que le pasa A esta persona Porque sigue así Si yo estoy preocupada Si yo me estoy volviendo loca Si no sé que hacer Si me da miedo La viruela El mono Y este hombre Le vale Entonces Exacto El estar en reposo En el corazón Mientras anda para arriba Y para abajo Todavía predicando Verá que también Es otro punto La importancia De predicar De llevar el testimonio A otros Eso es movimiento Constante Por eso Las buenas nuevas Son las sandalias En la armadura De Efesios La armadura espiritual Las sandalias El celo Por predicar Las buenas nuevas O sea Caminar para allá Caminar para acá Predicarle este Predicarle aquel Pero siempre nosotros En reposo Y también recuerden Que reposo Es una de las traducciones De Shabbat Por ende Estamos en Shabbat Todos los días Aunque andemos Para arriba y para abajo Si me explico Porque no andamos Para arriba y para abajo Por nuestra propia voluntad Sino haciendo la voluntad De Yahweh Esa es la idea La esperamos Dice Sus pupilos Le dijeron a él En que día Llegará a existir El reposo Para los muertos Y en que día Llegará La nueva era O la nueva época Refiriéndose al nuevo mundo No se refiere a la era De acuario Que acabó Él dijo a ellos Lo que ustedes esperan Ya ha venido Pero ustedes no le reconocen Vean que poderoso Porque es algo espiritual Es algo invisible Con solo que Yahushua Ya se hubiese manifestado Ya Pero ellos siguen preguntando Y entonces ¿Para cuándo? Lo que ustedes esperan Ha venido Pero ustedes no le reconocen Bendito Yahweh Por esas palabras Y que Bueno Que nos dé el reconocimiento Verá siempre Malvin Sus pupilos Le dijeron a él Vean este verso 24 predicadores O profetas 24 Nebim Han hablado En Israel Y todos ellos Hablaron de ti Verá después de que Ellos le están preguntando Por el día Ya vino Pues ustedes Ni cuenta se dan Sus pupilos Sus pupilos Le dijeron a él 24 profetas Han hablado En Israel Y todos ellos Hablaron de ti Él dijo a ellos Ustedes han ignorado Al viviente Ante ustedes Y han hablado Acerca de los muertos Están tan enfocados En O en el pasado O incluso En Una brochilla Por ahí Que Yahushua les dice Están en otras No están enfocados En el presente Por estar pensando En el pasado Y en el futuro Que ellos vieron Y que ustedes No están reconociendo Como presente Vean que dice 24 profetas De ahí Lo que menciono En el libro Declarando el fin Desde el principio De los 24 ancianos Que están rodeando El trono Del cordero En apocalipsis Son 24 Ancianos ¿Por qué? Porque vinieron En el tiempo Antes de que Mashiach Se manifestara Entonces son Ancianos En la fe En las promesas Porque vinieron Antes De que Mashiach Viniese Y vinieron A anunciar Que vendría Pero fueron Del tiempo Al que se refirió Ahora hablando De Yahuhanan No hubo Ninguno más grande Que Yahuhanan Inmersos De Adán A él Pero el más pequeño A partir de Yahushua El más pequeño Es más grande Que cualquiera De ellos Entonces Yahushua Él dice No están poniendo Atención Ustedes Enfocándose En los que pasaron En vez de darse cuenta De lo que puede ser O de lo que ya está Disponible En Yahushua Pero vuelvo y repito De aquí Que son 24 Como las 24 horas Del día Haciendo Yahushua La luz Del mundo Como el sol Que marca Las horas del día Son 24 Rodeando al cordero Y por si algo También recuerden Que en la nueva Yerushalem Las puertas Tienen los nombres De los patriarcas Los fundamentos De los nombres De los apóstoles Aquí están Entonces los 24 Profetas Que están rodeando El trono Como ancianos Como jueces Y yo los Yo numero Los que me parece Que serían En el libro Por si algo Los 24 Vean que dice En Israel O sea No cuenta Los profetas Que vinieron Antes de Israel Por eso empiezo Con Yacob Que fue llamado Yisrael Y que también Fue profeta Entre los 24 Claro Por si algo Hay otros profetas Que Yahweh mandó Pero que no testificaron De Yahushua Simplemente daban Profecía Al rey David Cosas así Verá Por dar un ejemplo Natán y Gad 24 predicadores Han hablado en Israel Y todos ellos Hablaron de ti El dijo a ellos Ustedes han ignorado Al viviente Ante ustedes Y han hablado Acerca de los muertos Voy a ver Esa otra traducción Sus discípulos Le dicen Cuando sucederá El reposo De los muertos Y cuando vendrá El mundo nuevo El les dijo Lo que buscáis Ya ha llegado Pero no lo conocéis Ellos están diciendo Cuando va a venir El descanso Para los que mueren Y él dice Ya aquí estoy La vida eterna La resurrección Y no se dan cuenta El reposo El perdón De los pecados Y el mundo nuevo Porque les acababa de decir Ser el El postrero Adán Porque dijo De Adán Hasta Yahushua Hanán Ahí puso un límite Entonces está diciendo Está empezando algo nuevo Simplemente no lo reconocen Porque para lo espiritual Se necesita paciencia Entonces Sus discípulos Le dijeron Veinticuatro profetas Proclamaron en Israel Y todos hablaban De ti Aquí ponen Esa traducción dice Hablaron dentro de ti O hablaban dentro de ti Bueno que repito El punto es que Profetizaban de él También se puede ver Como Cada uno de sus profetas Tuvo una chispa Que en Mashiach Era la llama entera Él les dijo Habéis ignorado Al viviente Que está enfrente De vuestro rostro Y habéis hablado De los muertos Sus discípulos Le dijeron Es provechosa La circuncisión O no Él les dijo Si fuera provechosa Su padre Los engendraría Circuncidados De su madre Si fuera provechosa Ya vendría uno Circuncidado Y abuela Si los hubiera hecho Oigan Si fuese provechosa Su padre Los engendraría Circuncidados De su madre Sino que la verdadera Circuncisión espiritual Se ha hecho Totalmente provechosa Entonces dice Ellos le preguntaron ¿Es una ganancia La circuncisión O no? Él dijo a ellos Si fuera ganancia Su padre Procrearía hijos Ya circuncidados Desde su madre En lo que respecta A la circuncisión Carnal Sin embargo La verdadera circuncisión En Ruach Se ha demostrado De mucho provecho En todo el respecto O de mucha ganancia En todo el respecto Era la circuncisión Del oído Para poder entender Y del corazón Sacar toda maldad Todo deseo carnal Voy a leer un momento Primero de Corintios 7 14 Porque el marido No creyente Es apartado Por la mujer Y la mujer No creyente Por el marido De otra manera Vuestros hijos Serían impuros Mientras que ahora Son apartados Era como diciendo El hijo es apartado A través de la fe Que están los padres O al menos En uno de ellos dos No porque le hayan Cortado un pedacito De carne Que imagino Es parte De lo que está Dando Tener esa cita Ahí Y a Joshua Dijo Dichosos son Los acongojados En Ruach Porque a ustedes Les pertenece El reino De Yahweh Verdad Eso no se refiere Al que ando Todo acongojado Por la vida Sino los que A través de esta vida O sea De ver el mundo Se acongojan De ver las cosas Que hace la gente Verdad Los que sienten Vergüenza ajena Habiendo Más de una cosa En el mundo Y no solo Vergüenza ajena Sino dolor La empatía Por ver lo que pasa A los justos Por ver como se comportan Los impíos Etcétera La otra traducción Esta parte dice Benditos Son los pobres Pues vuestro Es el reino De los cielos Las otras traducciones Dicen Los pobres De espíritu Bueno Por un lado Verdad También dice la escritura Que los que son pobres En este mundo Son ricos en fe Por eso es que En cierta manera Si el reino Le va a pertenecer A muchos pobres Pero no quiere decir Que una persona Por no tener ni un cinco Ya entró al reino No quiere decir eso En si es como La matemática De que Un rico Difícilmente Entra al reino Como un Pasar Un camello Por el ojo De una aguja Entonces Si un rico Difícilmente Entra al reino Un pobre Lo hace fácilmente Porque llegó a conocer Una vida específica Que le ayuda a reconocer El reino Del padre Su bondad Etcé Y ese era En lo que respecta El verso que lo traducen Como Felices Los pobres De espíritu Porque de ellos Es el reino Era algo que De niño a mi me causaba Problema Porque yo decía Como Entonces que Entre menos yo tenga espíritu Entre menos lo busque Mejor me va a ir No me iba a tener sentido El ser pobre De espíritu Hasta que Hasta que Ya crecí un poco Y me di cuenta De la concordancia Fui y busqué La palabra Y la palabra Que aparece como pobre Es la que se podría Traducir como Mendigo Como una persona Que está constantemente Pide y pide Y pide Porque siente Que le hace falta Que necesita más Que no puede con lo que tiene Que necesita más Y más Entonces Esos que Pedimos Constantemente Al padre De su espíritu Para poder conocerlo más Y mejor Conocer su voluntad Poder llevar a cabo La misión Cumplir sus mandamientos Es a los que les pertenece El reino Mientras que aquellos Que dicen No ya tengo suficiente Con lo que tengo Estoy bien Y siguen por la vida Haciéndolo del mundo Esos Están muy engañados Porque piensan Que ya todos lo tienen Como la congregación De la odisea Que dicen ser ricos Pero son pobres Miserables Ciegos Y demás Los 24 ancianos Son profetas Únicamente Que lugar tendrían Los apóstoles Como mencioné ahora Son el fundamento De la doctrina misma Por eso Los fundamentos De la nueva Yerushalem Son los apóstoles Son los que Por decirlo así Llegaron a Explicar y revelar Todo lo que los profetas Dijeron Obviamente También tienen Autoridad A juicio Y otro montón de cosas Y recompensa inmensa Pero su lugar En la nueva Yerushalem Son como el fundamento Lo que le sigue A la piedra angular Benditos sean Que también están En las biblias Que todo el mundo Tiene Ah ese Tomás Está loco Quita ese libro Como que me tiene Que odiar usted Mi chiquito Pero obviamente No se está refiriendo A odiar a los padres Es iría en contradicción Entonces Entonces Uno va a tener que Entender Que Yahweh Está por encima Y uno los respeta Y los ama Y deja que piensen Lo que ellos quieran pensar Pero uno tiene que seguir Siempre en la verdad En el padre ¿Si me explico? Como lo que les he mencionado Con los jefes Por ejemplo Si un jefe Así como un padre Que curiosamente En México le dicen Jefe Le dice a alguien Que haga algo Que Yahweh dice Que no haga Ahí es donde uno pone Un límite Porque es Yahweh El que nos dice Respete a su jefe Respete a su papá Honrelo Hágale caso Entonces Si este Papá o jefe Le dice a uno Rompa el mandamiento De Yahweh Uno diría Bueno Voy a empezar por romper El de respetarlo a usted Usted no entiende Que todo lo que hago Por usted Es por él Porque él me manda Además de obviamente Amor que pueda haber Pero incluso Hay muchas ocasiones En las que quizás No se sienta Una conexión Por como hayan sido Los papás Con la persona Pero la persona dice Por Yahweh Que me dice Que los hombres Lo voy a hacer Voy a ayudarles Voy a estar ahí Y voy a predicarles Cada vez que tenga La oportunidad O estén abiertos Para escuchar Entonces Uno debe Honrar a los padres Pero si los padres Lo desvían a uno Del camino Es ahí donde tiene que Ponerlos a él A un lado Y continuar el camino Por eso dice Que el que deje Padre, madre Mujer Hijos Casa Por el reino De Yahweh Recibirá Cien veces más En el reino Entonces Es muy importante Tener eso claro Aquí no está De Yahushua diciendo Odian a sus papás ¿Verdad? Porque también Él dijo Yo vine a poner división Y el padre estará En contra del hijo Y el hijo en contra del padre No es que Yahushua Quiera que haya pleito Porque él mismo dijo Hace unas palabras Hace unos momentos Si dos en una casa Hacen la paz Van a hacer Lo que quieran Mover una montaña Pero El infierno Y el infierno Una división De Abadón Y después Los dos van Para el lago De fuego Entonces Quien no odia A su padre Y a su madre No podrá Hacerse mi discípulo Que también Verá por si algo Padre y madre Como recuerden Lo que dice Isaías Mi primer padre Pecó Y como he dicho Está conectado Con un ángel Que tuvo que ver Con la formación De la materia Y la materia misma Que viene siendo La madre De este cuerpo Y uno tiene que estar Dispuesto a descartar Y deshacerse De este mundo Con todo lo que ofrece Padre y madre En el sentido carnal Repito Dice No podrá Hacerse mi discípulo Y quien no odia A sus hermanos Y a sus hermanas Y no levanta Su madero A mi manera No se hará Digno de mi Vean que claro Y que directo El que no lo hace A mi manera Yo imagino Un montón de gente Hoy en día Cualquiera Yo estoy con su manera Yo hago las cosas Como yo quiera ¿Por qué? Porque él conoce Mi corazón Normalmente Lo que dicen Yo hago lo que me da la gana ¿Por qué? Porque sí Por la gracia Entonces Vean como ya Hushua es claro A mi manera Y mi manera Los va a poner En muchas ocasiones En Tristemente Pleito con seres amados Que ustedes deben Seguir amando Pero como ellos Les hacen el pleito Entonces mejor Los evita Por el bien de todos Los evita En el sentido de Ay viene a pelear Entonces mejor Yo no estoy para eso Te amo mucho Nos vemos Cuando quiera Sentarse a hablar Como Familiares Como seres amados Que somos Lo hacemos Entonces Espero esté claro No es que No es que está diciendo Usted creyó en el Hushua Ahora sí Deje toda su familia Verdad No ese es el punto Son ellos los que lo dejan a uno Básicamente Por eso decía Bendito el que está solo El que fue escogido Dichosos Dichosos son los Ancongojados En espíritu Porque a ustedes Les pertenece El reino de Yahweh Y a Hushua dijo Quienquiera que no odie A su padre Y a su madre No puede ser mi pupilo Aquí ponen en paréntesis A la par de odio Ame menos Vea como Dándole otra Interpretación Cualquiera que O sea el punto de Si alguien ama A su papá A su mamá A su hermano Hermana A su pareja A lo que sea Más que a Yahweh Nunca va a poder ser Disípulo De Yahushua No podemos poner En el lugar Que le pertenece A Yahweh Y a Hushua A nadie en la vida Y menos un objeto Verdad que mucha gente Ay que salió Por eso muchos se alejan De la verdad Por la mujer O el hombre Disculpen Es que recuerden La mujer tiene más influencia Sobre el hombre Entonces suele suceder Más así Si no Ahí está el hombre A la par Por la mujer Hasta que le llega A entender Ay mira Si tiene razón Pero si Tristemente También se da mucho Que una persona Llegue y conoce Y solo Porque A la persona Que está conociendo Le gusta mucho Dice bueno Voy a hacerle caso Voy a ir a la iglesia Con él Voy a escuchar Eso que él escucha Le doy unas tres Unas cuatro Y viene Y ya el otro Cree yo Si ya es Ahora me caso Quien quiera Que no odie Ame menos A su padre Y a su madre No puede ser mi pupilo Y quien quiera Que no odie A sus hermanos Y sus hermanas Y cargue el madero Como yo lo hago No será digno de mí Y a Joshua dijo Quien quiera Que haya entendido El mundo Ha descubierto Un cadáver También se puede ver Cualquiera que haya Descubierto el mundo Porque recuerden Que descubrir Es revelar Revelar Es como cuando Un misterio Algo que estaba Escondido Quien quiera Que haya entendido El mundo Ha descubierto Un cadáver Cuando uno Llega a descubrir Lo que es este mundo En realidad Se da cuenta Que son cadáveres Cayó cadáver No sirve para nada Exacto Tras de eso Que al haber sido Parte del mundo Estuvo muerto Por ende Cuando llega a la vida A través de Yahushua Dice El cadáver Del cual era yo Parte antes Ahora uno es parte Del único Que está vivo Y por ende Puede ver Porque los muertos No Entonces Quien quiera Que haya entendido El mundo Ha descubierto Un cadáver Y quien quiera Que haya descubierto El cadáver El mundo No es No es digno De ese hombre Una vez Que uno llega A descubrir Lo que es este mundo De repente El mundo Ya no es digno De uno Uno Es demasiado Para este mundo Y si bravo Se debería entender Obviamente El que tiene que hacer Un vivo Con un cadáver Más que despedirlo ¿Verdad? Entonces Quien quiera Que haya entendido El mundo Ha descubierto Un cadáver Se da cuenta Que este mundo Va a la destrucción Y quien quiera Que haya descubierto El cadáver El mundo Al enemigo La mentira Y que curioso El cadáver Como en las iglesias Católicas Que verdad El crucifijo Es un cadáver No solo por ser ídolo Sino porque están adorando Algo muerto Bueno Un ídolo En el sentido de que Porque primero que todo No había Joshua Que estaba vivo Y porque fue ese momento Que decidieron capturar Como el principal Adorando un cadáver Y por eso Muchos me cuentan También cuando llegan Los chiquillos Cuando eran niños Que llegaban ¿Por qué tienen eso ahí? Cuando uno descubre El cadáver Se da cuenta De que Uno estaba muerto Porque era parte De ese mismo Esa falsa doctrina El falso mesías Que si Yahushua Es la vida El falso mesías Es la muerte Yahushua dijo El reino de Yahweh Es como un hombre Quien ha sembrado semilla Buena semilla El hombre no permitió Que los trabajadores Arrancasen la cizaña Sino que les dijo a ellos No Porque Puede que ustedes Arranquen la cizaña Y arranquen el trigo También con ella Porque en el día de la cosecha La cizaña Será Conspicua Será clara Será obvia Y será arrancada Y quemada La cizaña Se parece muchísimo Al trigo Visualmente Cuando están creciendo Se ven Muy muy parecidos Pero cuando llega El tiempo De la cosecha La cizaña Permanece erguida Porque no tiene Verdadero fruto Mientras que el trigo Que tiene fruto Por su grano Se Inclina El viento La ruaj Hace que se Incline Como los justos Que son como el trigo Que se inclinan Ante la ruaj De Yahweh Mientras los soberbios Como la cizaña Se quedan así Por más viento Porque en realidad No tienen fruto Que ponga peso O cabot La estima De Yahweh En ellos Entonces por eso Yahweh dice No porque después Me terminan arrancando El trigo También con la cizaña Mejor esperemos Vámonos porque ya en la cosecha Va a quedar claro Quienes son Cizaña Y quienes son trigo Y ahí llega usted Corta facilito Yahushua dijo Dichoso es el hombre Que ha elaborado Y ha encontrado La vida Verdad que Es representado Por el hecho De ir a trabajar Y traer comida Para seguir viviendo Pero nosotros Vinimos al mundo A trabajar Para encontrar La comida de vida La palabra Que di Yahushua Y seguir viviendo Eternamente Dichoso es el hombre Que ha elaborado Y ha encontrado La vida Yahushua dijo Miren al que vive Mientras vivas Para que no mueran Entonces traten De verle Y sean incapaces Entonces Mientras Estemos en el mundo Debemos buscar Aquel que vive Para no tener que morir Porque si alguien Muere De este mundo La primer muerte Sin haber reconocido A Yahushua El que vive No va a poder verlo En el otro lado La garrota Miren al que vive Mientras vivas O sea Mientras uno está En este mundo Debe buscar a Yahushua Que es el que vive Para poder pasar A la vida eterna Miren al que vive Mientras vives Para que no mueras Y entonces Traten de verle Y sean incapaces De verle Porque si se muere Sin haber visto Al vivo Una vez que muera Ya no le va a ver Como lo que dije ahora Obviamente Una persona que se murió Ya no puede ver nada Pero en este aspecto Se está refiriendo A su alma Tiene que Reconocer a Yahushua Al Mesías Como salvador Mientras está en cuerpo Una vez que pierde El cuerpo No va a tener La posibilidad De reconocerle Ya la agarró tarde Y estaría en oscuridad En el Seor Él vio Un Shomroni Un samaritano Hoy en día La palabra samaritano Muchos lo ve como Ah la persona Que hace unas buenas obras La persona que hace Buenas obras Es el samaritano Pero antes el samaritano Era alguien que nadie Quería tener cerca Entre los judíos Lo veían como Un animal Espiritualmente hablando Porque los veían Como israelitas Mezclados con gentiles Que seguían doctrinas Erradas Porque tenían Unas interpretaciones Diferentes a las De los fariseos Por ejemplo Entonces para ellos Un samaritano Era de lo peor Por eso cuando Yahushua está hablando Con una samaritana No solo samaritana Sino mujer Se sorprendieron Y a Yahushua Converse y converse Como si nada Y de hecho se dio cuenta Que ella Tenía más fe Y más entendimiento Que ese montón de hombres Hay líderes De los fariseos Entonces Él vio a un Shomroni Cargando un cordero Y yendo ahí a Judá Él dijo a sus pupilos ¿Por qué carga Él al cordero? ¿Por qué carga Él al cordero? Ellos le dijeron a él Para que él Lo pueda matar Y comer Él dijo a ellos ¿Por qué no lo come Mientras está vivo? Si no solo después De que él lo haya matado Y que se haya Vuelto un cadáver Pero aquí Los está haciendo entender Tratando De que comprendan Lo que después Filipos explica Que lo leímos ya De que en este mundo Que es un cadáver Uno En lo carnal Para comerse algo Se mueren Entonces Yahushua Les está haciendo entender Ve a un samaritano Que va con un corderito Aquí Lo más seguro Ya para Pesach O algo así Entonces les pregunta A ellos Obviamente él sabe Pero es una pregunta Para ver que ellos Se entiendan ¿Y él para qué Lleva a ese cordero Ahí? Es que se lo van a comer Yahushua Y dice Para que él lo pueda Matar y comer ¿Verdad? Porque repito Sería Pesach O sea Para inmolarlo Para matarlo Y después comerlo Entonces él les dice ¿Por qué no se lo come vivo? Que yo me los imagino a ellos Ay Yahushua ¿Qué pregunta es esa? Por favor O sea La Torah dice Que es pecado ¿Verdad? Lo más seguro En sus mentes Carnales Esos pensamientos Yahushua Que nos enseña Todas estas cosas Nos está preguntando ¿Por qué no se lo come vivo? ¿Por qué no lo come él Mientras está vivo? Si no solo después De que él lo haya matado Y que se haya vuelto Un cadáver Ellos dicen Porque si no Él no se lo puede comer Él dijo a ellos Así también ustedes Busquen un lugar de reposo Dentro de ustedes Por si se vuelven cadáveres Y son comidos En la transición Lo que les decía Reconozcan al que está vivo Para que no tengan que morir Porque si se mueren Sin haberle reconocido No lo van a poder ver Y al volverse Cadáveres Se los van a comer Los ángeles caídos Demonios Espíritus malignos Dos se reclinarán En un sofá a comer Uno morirá Otro vivirá Otro vivirá Que es como lo que dijo De uno será tomado Y el otro dejado Pero se está evitando Un montón de preguntas Simplemente está diciendo Uno se muere Otro vivirá Y lo digo porque Recuerden que basados En esos versos Sin entenderlos Los cristianos Tienen lo del rapto Uno será tomado Y el otro dejado Ah el rapto Pero los discípulos Pero los discípulos Le preguntan ¿Dónde va a ser llevado? A morir Entonces Dos se reclinarán En un sofá a comer Uno morirá Otro vivirá También verdad En el sentido De que Dos personas Si no están en paz En una casa En el sentido De que están En la misma doctrina Van a comer Cosas diferentes La verdadera doctrina La falsa doctrina Y por ende Uno vivirá Y el otro morirá Shlomo dijo ¿Quién eres tú Oh hijo de hombre? ¿E hijo de quién? Tú Te trepaste Sobre mi sofá Y comido de mi mesa Según Puedo ver Esta es la otra traducción Y después vuelvo a esta Decía aquí Yahushua Bendita sea la persona Que ha sufrido Porque ha encontrado la vida Yahushua ha dicho Mirad al viviente Mientras vives Para que no muráis Y tratéis de mirarlo Sin poder Ver Veo A un samaritano Llevando un cordero Entrando en Yahudá Yahushua les dijo ¿Por qué lleva consigo el cordero? Le dijeron Para matarlo y comerlo Él les dijo Mientras está vivo No lo comerá Si no solamente Después que lo mate Y se haya convertido En un cadáver Dicen De otra manera No podrá hacerlo Él les dijo Vosotros mismos Buscad un lugar Para vosotros En el reposo Para que no os convirtáis En cadáveres Y seáis comidos Buscad un lugar En el reposo Que sería como esconderse En Yahweh Como ese cordero Escondiéndose Para que no se lo llevara El samaritano Vea como se conecta Con lo otro Que venía diciendo Dos en un sofá Uno morirá El otro vivirá Como en el sentido Como en el sentido de Cuando dijo Huyan a los montes Para que no los agarren Y los lleven A morir Como ese cordero Para que no se conviertan En cadáveres Y se los coman Aquí era Salomé Dije Shlomo Porque se parecía Pero si había Una letra diferente Salomé La mujer Una de las cinco mujeres Que andaban con Mashiach Salomé No me sé la canción Perdón Salomé dijo ¿Quién eres tú, hombre? Como mandado por alguien Te tendiste en mi cama Y comiste de mi mesa Y a Hushua le dijo Soy quien viene De la igualdad Y a Hushua le dijo Soy quien viene De la igualdad A mí se me han dado De las cosas De mi padre Vean como dice De la igualdad Que viene siendo Esa luz eterna Donde no hay derecha Y izquierda Porque todo es lo mismo Respuesta y pregunta Lo mismo Arriba y abajo Hombre y mujer No hay nada De dualidad Todo es uno Yahué Ejad Entonces al decir De la igualdad Es como decir De la unidad Salomé Dijo Soy tu discípula Y a Hushua Y a Hushua le dijo Por eso yo digo Que cuando alguien Iguala O se une Se llenará Se llenará De luz Pero cuando se divide Se llenará De oscuridad Por eso Lo que veíamos De si dos Están en paz Se están uniendo Al unirse Hay luz Cuando se dividen Entra la oscuridad Como cuando Yahué Contrajo su luz Tuvo que haber Una división De luz Para hacer El espacio Donde habría Materia Pero al contraer La luz Y por ende Dividirla Se creó La oscuridad Entonces Y a Hushua le dijo Por eso yo digo Que cuando alguien Iguala O se junta Se une Se llenará De luz Pero cuando Divida Se llenará De oscuridad Como por ejemplo Bendito Yahweh De hecho Ahora estaba leyendo Algo En la anatomía Del alma Que es algo De lo que hemos hablado ¿Se acuerdan que En hebreo Banim Es hijos Y a Banim Es piedras Por eso Yahushua dijo Yahweh puede sacar Banim A Abraham De estas Banim Hijos De estas piedras Los 144 mil Son piedras Cada uno Una piedra Que es puesta Para construir El templo 144 mil piedras Hacen el templo Y Segundo Con esto que decía acá Bueno No lo que decía De anatomía De como Una forma Que lo ponían Era Con dos piedras Se construyen Dos casas De hecho Lo acabo De leer Y esto Haciendo alusión A los hijos En este caso Hijos de Yahweh Como piedras Aquí estaba Haciendo hijos En el sentido Literal El Sefer Yetzirah Dice Que dos piedras Construyen Dos casas Tres piedras Construyen Seis casas Y cuatro piedras Construyen Veinticuatro casas Cuatro piedras Construyen Veinticuatro casas Qué curioso Como los veinticuatro Profetas Que hablaban En nombre de Yahweh Las cuatro letras Porque Cuatro piedras Se pueden Unir En Veinticuatro Combinaciones diferentes Entonces por eso Dice cuatro piedras En Veinticuatro casas En las que Se llena de luz Revelación El punto es Dos piedras Como A y B Se pueden poner A y B O B y A Dos casas Tres piedras Como dice acá Hacen seis casas Porque hay seis formas De acomodar Esas Tres piedras Entonces Está dando a entender De cómo Por ejemplo Cuando uno estaba Solo en la doctrina Recibía una revelación Específica Pero cuando se une Con otro Ahora recibe Dos revelaciones Se une con otro Ahora recibe Seis revelaciones Se une con otro Recibe Veinticuatro Revelaciones Porque se va Multiplicando El número De Revelación Interpretación Que se puede sacar Cuando Uno habla con otro Y ambos están En la misma verdad Si me explico Entonces por eso Lo que mencionaba ahí Por eso yo digo Que cuando alguien Se junta Se llenará Se llenará De luz Pero cuando se Divida Se llenará De oscuridad Hay gente Que entra A la congregación Y de repente Empieza a poner División Sin entender Que al hacer eso Van a quedar Ellos mismos En oscuridad Si no es que Ya lo están Y por eso Causan división Porque en su mente En su corazón Tienen ahí Una división Una oscuridad Que la proyectan Al lugar donde estén Y traen división Poniendo chisme Calumnia Mentira Malinterpretación Etcétera Y tristemente Verdad Sucede más De lo que a uno Le gustaría Obviamente No le gustaría Ninguna Pero siempre sucede Mi punto es Es más común De lo que uno Pensaría Y por eso Debemos ser cuidadosos Con lo que hablamos Y demás Entonces decía Aquí Shlomá Dijo ¿Quién eres tú Oh hijo de hombre? ¿El hijo de quién? Tú te terpaste Sobre mi sofá Y comido de mi mesa Recuerden que Yahushua dijo Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno abre la puerta Entraré a él Y me sentaré a la mesa Y cenaré Con él Entonces aquí Ella está diciendo ¿Usted quién es Que entró a mi corazón Y se hizo uno conmigo? Que está comiendo conmigo Como si somos familia Y por eso habla De la unidad después Yahushua le dijo a él Yo soy aquel Que viene de lo que es Igual a mí La otra decía Igualdad Era de la unidad Aquí de aquel Que es igual a mí En el sentido De que Yahushua Es la imagen del padre Si me has visto a mí Has visto al padre Le dijo a Filipos Yo soy aquel Que viene de lo que es Igual a mí Fue concedido a ti De las cosas de mi padre De la voluntad del padre Y le fue concedido a ella Que él llegara a su casa Y se uniese con ella En doctrina En verdad Shloma Dijo Yo soy Tu pupila Era tu discípulo Yahushua le dijo a ella Por esta razón Yo digo Si a Si ellos Sea igual Uno será llenado de luz Aquel que llega a la igualdad A la unión Será llenado de luz Pero si Se separa O se divide Será llenado de oscuridad Entonces al decir ella Yo soy tu pupilo Soy tu alumno Está diciendo Yo acepto tu enseñanza Somos uno Como diciendo Usted es cabeza Yo soy cuerpo Al decir pupilo Por ende está diciendo Ve Ahora va a haber luz Ahora vas a entender Porque estás aceptando El yugo Te estás sujetando Yahweh te va a dar entendimiento Pero mientras la persona Quiera dividir Y no Yo soy igual Yo soy así Yo soy asá No va a poder entender nada Se va a quedar atascado Yo revelo mis secretos A aquellos Encubiertos No permites Que tu mano izquierda Sepa lo que está haciendo Tu mano derecha Verá Los que Oran Ante el padre No para que los vean Los que Ayunan para el padre No para que digan Ay vea que santo que es Verá Los que dan Hacen una buena obra Y no le andan diciendo A todo el mundo Lo que hicieron Lo hicieron por la buena obra No por La recompensa O por que los Los vieran Y dijeran Ay que bueno Entonces por eso dice Yo revelo mis secretos A aquellos Encubiertos O sea Aquellos que se esconden Se les revela Lo escondido del padre Los que quieren descubrir Sea a sí mismos Como si fueran Los más elevados Verá Es a los que Y abuelo humilla El que se exalta Y abuelo humilla El que se humilla Y abuelo exalta Yo revelo mis secretos Aquellos encubiertos No permitas que tu mano izquierda Sepa lo que está haciendo Tu mano derecha Marcos Bueno En Marcos 15 40 dice También había algunas mujeres Mirando de lejos Entre las cuales Estaban Miriam de Magdala Miriam la madre de Jacob El menor Y de Yosef Y Salomé Y Marcos 16 1 Cuando pasó el Shabbat Miriam de Magdala Miriam la madre de Jacob Y Salomé Compraron especias aromáticas Para ir a ungirlo Como las tres más cercanas Miriam de Magdala Miriam la madre de Jacob Y Salomé ¿Cuál es el significado de Salomé? Salomé es el femenino De Salomón Shlomo Que significa Shalom Paz Dice Si las 24 casas Se puede ver Como la nueva Jerusalén Con 12 puertas Y 12 columnas Y los 24 ancianos No se si se pregunta O sea Ahora Obviamente El punto Es que se puede continuar Imagínense Si 4 piedras Hacen 24 casas Imagínense Cuantas casas Hacen 144 mil Porque las combinaciones Ahí son Uuuu Entonces Ahí el punto Es de la revelación Tan grande Que hay Cuanto se multiplica Cada vez que se añade Una persona a la congregación Llega uno nuevo Y de repente Yahweh multiplica La revelación Porque hay ahora Otro punto de vista A través del cual Ve la Ruach de Yahweh Siendo cada uno Imagen y semejanza Para multiplicar La revelación De la presencia Del Padre En la tierra Yo revelo Mis secretos A aquellos Encubiertos No permitas Que tu mano izquierda Sepa lo que Está haciendo Tu mano derecha Y a Joshua Dijo Había un hombre Rico Que tenía Muchas pertenencias Él dijo Yo invertiré Mi riqueza Para que yo pueda Sembrar Cosechar Plantar Y llenar Mis tiendas Con productos Para que no Me falte Nada Estas eran Las cosas Que estaba Pensando Él en su corazón Pero durante Esa misma noche Él murió Más vale Que escuche Cualquiera Que tenga Dos oídos Verá que es También algo Que el Padre Nos ha estado Poniendo Días pasados Con proverbios Por ejemplo De que no debemos Pensar en el mañana Ocupémonos en el hoy En vez de Preocuparnos Por mañana Entonces Verá hay mucha gente Que hace planes Como lo que hablamos Ahora Ponen todos sus Sus deseos Todo en esta vida Entonces dicen Ahora si Ya acumulé Un montón de dinero Ahora si me toca Construir la mansión Y el carro Y la vida Que siempre quise Y las vacaciones Se murió Verá Por nunca disfrutarlo El tiempo que tuvo Por Hay mucha gente Que es Adicta al trabajo Tienen el trabajo Como su ídolo Porque los ocupa tanto Que no pueden pensar En ninguna otra cosa Y por ende Piensan que eso Es lo que los llena Sin entender que es Los llena de ocupaciones Como para no Ocuparse De lo que deberían Entonces Un hombre estaba Recibiendo visita Y cuando él había Preparado la cena Él envió a su A su siervo Que llamara A la visita El sirviente Fue primero El sirviente Fue al primero Y le dijo a él Mi soberano Te llama Él dijo Tengo mi plata Con algunos mercantes Lo que verá Esta es la parábola Que Yahushua habla Del reino De como Yahweh manda A sus siervos Nosotros A invitar a la gente A la boda Y la gente Le vale Y no Yo tengo cosas que hacer No Que pereza ir a una boda No me gusta Cuando La boda Representa algo Valiosísimo Importantísimo Puesto que representa La unión del cielo Y la tierra Yahweh Con su congregación Entonces dice Un hombre estaba Recibiendo visitas Y cuando él Ya había preparado la cena Envió a un siervo Para que llamara las visitas El siervo fue al primero Y le dijo Mi soberano te llama Él dijo Tengo mi plata Con algunos mercantes Ellos están viniendo A verme esta noche Yo tengo que ir Para darles instrucciones Por favor Escúsame de la cena El sirviente Se fue a otro Y dijo a ese Mi soberano te ha llamado Ese le dijo al sirviente Yo he comprado una casa Y ellos me han Requerido por un día No tendré tiempo El sirviente fue a otro Y le dijo a ese Mi soberano te llama Ese dijo al siervo Mi amigo se casará Y yo debo organizar el banquete Yo no podré venir Por favor Escúsame de la cena En que particular También como menciona Hasta alguien que fue a una boda Era como Prefiero a la boda del otro Ahora Aquí está hablando de una cena Lo digo lo de la boda Porque se conecta Con la boda del cordero Y también lo vemos En los evangelios De esa manera El sirviente fue a otro Y le dijo Mi soberano te llama El dijo al sirviente Yo he comprado un pueblito Y yo me voy a recoger el alquiler Yo no podré venir Por favor Escúsame Vean que particular Que una de las cosas Que tienen todos los anteriores O la mayoría de ellos Es plata Inversiones Negocios El sirviente Lo mataron Lo mataron Entonces ahora Yahweh dice Ahora sí Tráigame a quien quiera Ahora puede entrar cualquiera Yo había invitado a Israel Ahora las naciones También pueden entrar Vaya y al que quiera Llegar a la fiesta Al que tenga hambre Tráigamelo El soberano dijo a sus sirvientes Sal por las calles Y trae de vuelta Cualquiera que tú encuentres Para cenar Compradores y mercantes No entrarán En los lugares de mi padre Recuerden como En Apocalipsis Habla de los mercaderes Que hacen negocios Con la gran ramera Entre esos Mete a las farmacias ¿Verdad? Los grandes del mundo Los que hacen Esos dinerales De dinerales Los Bill Gates Y los demás Compradores y mercantes No entrarán En los lugares de mi padre Y también por eso Escoge lo Bill del mundo ¿Verdad? Porque Los que se suponen Este mundo Que son los especiales Fueron los que rechazaron A Yahweh Y ahí vamos nosotros Entrando Pero ese Con esa cara Y ese Y no se dan cuenta Que al vernos De esa manera Están confirmando La profecía De que escogió Lo Bill del mundo Porque nos ven Como Billes De que escogió De que escogió De que escogió De que escogió Gracias.